Bueno, fue casualidad. Bueno, cuéntenme, ¿por qué me tiene acá? ¿Por qué quiere que yo venga? ¿Por qué lo tengo acá? Porque lo quiero... No, me tiene. Es porque en realidad hoy es San Juan. Sí, por supuesto. Y en España es una festividad muy, pero muy importante. Y es por eso que tenemos a una cronista que es Amía de la Casa. Muy especial, ¿o no, Dani? Exactamente. Ella la ha estado con nosotros. Se llama Marianela Castaño. La conocemos como Mela. Mela. Mela, ya estuvo con nosotros. Hola, Mela, Tamara y Daniel, te saludamos. Hola, Mela. ¿Dónde estás? Qué hermoso, qué envidia. Ay, ay, ay. Decime dónde estás. Primero estás en España. ¿Pero en qué lugar de España? Estoy en Barcelona. Estoy en la Barceloneta, que es la playa de acá del centro de Barcelona. Impresionante. Hoy se... En la fiesta de San Juan Bautista, por supuesto por San Juan Bautista, también se celebra el solsticio de verano. Por eso es una celebración muy, muy especial ahí en España. ¿Y cómo se celebra? Mela, contanos. ¿Qué hace la gente? Bueno, hay de todo. Hay muchas celebraciones, muchos mitos. Hay como fogatas, que fue lo original, que se hizo ese ritual al fuego. Y acá hay muy, muy característico de encender fogatas en la playa. Que de hecho, este año por las restricciones no se pudieron hacer. Pero si no, estarían los restos de fogatas acá. Pero bueno, la gente festeja igual. Se usa mucha pirotecnia. O sea, para reemplazar esas fogatas, se utiliza la pirotecnia. Que hay muchos que están en contra, hay muchos que están a favor, porque es una tradición. Pero lo cierto es que después también de tirar la pirotecnia, queda toda la mugre. Así que es como un poco polémico la manera de festejar San Juan acá en España. Impresionante. ¡Qué lindo! ¿Y se come algo en especial, Mela? ¿Hay algún menú especial de la celebración o no? ¿Se come cualquier cosa? ¿Se toma? ¿Qué es lo que hace la gente en general? Sí, lo que se come de especial se llama coca. Coca de San Juan. Y es como una masa, como la nuestra de Pascuas. Sí. La rosca. La redondita. La rosca. La rosca. La rosca. La rosca. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy similar a la rosca. Se llama coca. Y es la comida típica que se come en San Juan. Que en un montón de panaderías hay cola para ir a comprar esa coca que es característica de este día. Y me imagino que, Mela, es una jornada no laboral. Por lo que veo, está toda la gente afuera. Es como un feriado. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Hoy es feriado, así que voy a ir a caminar por aquí. Esta zona es de muchos bares. ¡Qué lindo! Romy tiene ganas de ir, dice. Si querés charlar con alguien, hacelo. Eso es nuestra cronista de lujo. Mela Castagno, ahí, en la Barceloneta. Mirá la gente ahí celebrando este día tan especial ahí para los españoles. Mirá qué lindo. Por Dios, qué ganas de una playa. Y pará, y te voy a decir algo más. Y Mela, en realidad le quiero preguntar a Mela esto, porque es 23 y 24 de junio. Digamos, la gente ya empieza a festejar el 23 también. La gente empieza así, tal cual. Tal cual. Aparte, acá es una ciudad turística que, si bien el turismo todavía está afectado y no vienen todos, los que vinieron el 22, el 23 igual festejan. Es así, como decís. Contémosle a la gente, Mela, porque ella ha salido de nuestro programa hace un tiempo ya. ¿Cuánto tiempo hace que estás en España? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Por qué estás especialmente en este lugar ahora? Bueno, además de estar celebrando, ¿no? Bueno, estoy viviendo en España hace cuatro años. Justo los cumplí ahora en junio. Y estoy en este sector de la Barceloneta, porque es un lugar que hay muchos bares, restaurantes. Y la verdad es que mi novio es DJ productor y está pinchando en uno de los bares. Y bueno, queremos verlo entonces. Queremos verlo entonces a tu novio. ¿Está poniendo música en este momento? Vamos a verlo. Obvio, sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí con Mela, nuestra cronista de lujo. Vos querés saber qué pasa en el mundo. Acá en el canal de la ciudad te lo estamos diciendo. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué pasa con esta celebración? Impresionante. Contanos, Mela, cómo está el tema turístico, ¿no? Porque la cosa ya se ha reabierto, hay una reapertura por el lado de España. Y bueno, la gente de a poquito imagino que ya empieza a moverse un poco más. ¿Cómo lo ves vos en el día a día? Sí, activó un poco, un poco, no te voy a decir el 100% de turismo que se puede estar en Barcelona. Pero sí, es verdad que ya vemos movimiento, ya podemos ver gente que viene de afuera, así que de a poquito se está reactivando el turismo. Sí, sí, sí. ¿Y en porcentaje qué me dirías? ¿Más turistas nacionales o extranjeros? No, aquí vienen muchos extranjeros. Barcelona es de muy extranjeros. Te podría decir que del 100% de antes de la pandemia todavía no está el turismo al 100%. Es más, me atrevo a decir que está a un 30%, o sea, muy, muy poquito, muy poquito turismo. Bueno, de a poco la gente también va perdiendo el miedo y también tiene que ver con... ¿Cómo está el tema barbijo? Vi algunos que sí, otros no. ¿Siguen las restricciones en ese aspecto, digamos, por parte del gobierno? Sí. Por ahora está la restricción. Sí, es verdad que adentro de los bares no. Y bueno, hay un poco de gente que no acata la restricción que es obligatoria. Pero, 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 se está hablando que se va a quitar el barbijo 100% acá. Así que falta muy poquito para dejar de usarlo. Así que es una buena noticia esa que, una novedad que estamos hablando en estos días. Sí, lo que se dice es que a partir del 28 de junio, en realidad, se retiraría el barbijo. Bueno, debido al deceso de casos de coronavirus allí y el plan de vacunación. Con respecto a esto, esto te iba a preguntar, digo, la gente no respeta dentro de los bares. Entonces, porque acá en la Argentina en realidad estamos respetando dentro de todo, dentro de lo que cabe, el uso del barbijo. En España se decía que no, y es por eso que le estaba por preguntar eso. Digo, ¿se respeta el uso del barbijo, el distanciamiento social, más allá dentro o fuera de los bares? O ya se relajó. O ya se relajó y es totalmente, digo, común encontrarse una persona sin barbijo. Acá es obligatorio, es decir, que si te agarra la policía te puede llegar a hacer una multa. Entonces, es muy personal, muy personal de quienes no acatan las reglas. Es cuestión de uno mismo que todavía es restricción. O sea, todavía es obligatorio. El que no lo usa, bueno, él sabrá, ellos sabrán. Bien, Mela, ahí estás, estás caminando por donde, contanos. Estamos rumbo a tu novio, imagino. Al DJ. Me da mucha risa, sí, sí, sí. Me da mucha risa. Puché, puché. Puché, claro. Acá vamos a entrar a donde está tocando ahí. Se los muestro un poquitito, porque la música está fuerte, pero sí. Este es uno de los bares de acá de Barcelona que la gente está disfrutando. A ver qué escucha la gente, a ver qué escuchan en Barcelona en este momento. Es un parque de chillas, no sé si las conocen estas para fumar. Ah, claro, muy bien. Se puede pedir con diferentes sabores. Se lo dijeron. Y ahí está Iván, Iván Poseidón. Míralo, míralo, va al DJ. Ahí lo tenemos al DJ. ¡Eh, DJ! A ver qué está poniendo. Escuchamos un poquito. Sí. Escuchamos un poquito, Mela. La mía, adiós. Perdón. Le dio vergüenza ir a ver al novio. Le dio vergüenza, le dio vergüenza. Qué lindo, Mela, porque nosotros miramos mucho lo que pasa evidentemente en Europa y ver que la gente ya se está un poco a vivir una vida un poquito más como la de antes, un poquito más normal. La vida normal nos da mucha esperanza, nos da más alegría, es esa luz allá al final del túnel, ¿verdad, Mela? ¿Cómo? Perdón, no escuché la última parte. Oh, te lo tengo que explicar. No, mentira. No, decía que nosotros miramos mucho lo que pasa en Europa, porque así como veíamos al principio de la pandemia que había un virus que estaba llegando, que no sabíamos, pero en Europa estaba haciendo estragos. Ahora estamos viendo que están empezando estas reaperturas, la posibilidad que se deje de usar el barbijo, la gente volviendo a hacer turismo y realmente nos da mucha alegría, nos da mucha esperanza. Sí, 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 qué bien, qué bien. Bien, ojalá que siga así, que sea todo bien, todo en popa, con las vacunaciones también, así que bueno. Mela, y te pregunto porque veo mucha gente en mangas cortas, sí, empezó el verano allá, pero decime, más o menos, la temperatura en estos momentos, ¿de cuánto es? La temperatura ahora es de 23 grados, lo acabo de ver porque sospeché que me lo podían preguntar. Qué bien, qué bien. ¿Y qué hora es? A ver, mirá el reloj, qué hora es. Mirá, 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 mirá el reloj, ¿qué hora es? Por las dudas, por las dudas, hace dos días llovió y bajó un poquito, porque venía haciendo 30 grados, un calor tremendo, y hoy está en 23, hasta ahora, o sea que está fresquito, lindo. Este es otro bar que manejan argentinos, así que está lleno de argentinos acá. Ah, mirá los vos. Mirá cómo lo distinguimos enseguida a los argentinos. Mirá vos, ahora que puede llegar a estar nuestro amigo Vico de Alessandro, que está viviendo en Barcelona. Escuchame, Mela, ¿y qué hora es exactamente ahí? Ahora, ya te digo, son las 8 de la noche, sí, 9 menos cuarto de la noche. Claro. Cinco horas más. Exacto. Mirá, y fíjate cómo, nada, hay solcito todavía, está nula. Sí, qué lindo, qué lindo. Hay mucha luz todavía, está cayendo el atardecer. Ay, llevame, Mela, llevame. Para ir cerrando, Mela, ¿cuál es el plan para hoy? ¿Cuál es el plan para esta noche? ¿Te quedás ahí escuchando la música de tu novio? ¿Te quedás comiendo por ahí? ¿Te vas a pasear con amigas? ¿Cómo viene la noche de hoy? Sí, sí, ya nos quedamos a pasear por acá, esta zona, no sé si la conocen, pero es muy característica, estas dos torres, la torre Mafre y el pez este dorado es muy particular de acá de Barcelona, una de las zonas turísticas. Esto es el turismo que hay. En otro momento acá no cabría un alfiler, estaría lleno, lleno, lleno. Entonces, por eso les cuento que todavía falta reactivarse 100% lo que es turismo, pero de a poquito, de a poquito va apareciendo la gente. Y bueno, muchas gracias siempre por el espacio acá. A mí me encanta saludarlos desde este lado del mundo. Como siempre, mi perfil es Mela.Castagna. Y acá los saludos desde Barcelona. Gracias, Mela. Mela, te queremos, Mela, gracias. Y además, qué gafas pegó, Mela, ¿eh? Listo, los móviles más o menos. Mela, gatúvela, me gustó, ¿eh? Impresionante. Gracias, Mela, querida. Ahí del otro lado del mundo. Gracias a ustedes. No, del otro lado del Atlántico. Gracias, besos. Gracias a ustedes. Los saludo acá con el Mediterráneo de fondo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Hermoso, gracias. Bueno, el Atlántico en el Mediterráneo. No tenemos que envidiar nada. Nada, nada que envidiar. Muy bien, señoras y señores, con estas imágenes maravillosas, hermosas, de Barcelona en esta festividad de San Juan Bautista. Vamos a una pausa breve, a la vuelta. Te cuento cómo estará el clima. Ya te digo, 30 grados, no. Y además, develamos los enigmáticos. Pausa, ya volvemos.